Dime que eres una endurera pringada sin decirme que eres una endurera pringada. Dios, ¿sabéis lo que es eso? Es la marca del disco. Voy a ir... ¡Ay! Que no tengo líquido, no tengo aire en las ruedas. Seré idiota que hace tanto que no cojo esta bici que se le han desinflado las ruedas. Voy a ponerle líquido porque me voy de viaje con ella. Y... ¡Ay, ay, ay! Que no llevo. A ver, ahí me voy a matar. Hace tanto que no la cojo que esta se ha desinflado. Pero claro, no me puedo ir de viaje sin líquido porque pincho por ahí y estoy perdida. Así que he dejado aquí mi... Dios, cómo suena el buje, ¿no? He dejado aquí mi horca para que le cambien el manillar. Y ahora líquido a estas. Un lugar como tú no? Un lugar como uno. ¿Estás bien contigo? Otro, ya solo hay boast Roger José Luis Antón. Gracias.